Como veis, después de unas cuantas horas de viaje, aquí estamos en Granada, dispuestos a ganar la copa y animar a las chicas. Mi experiencia fue que salí de Sori a la una del mediodía de ayer, llegué a San Sebastián por la tarde y de San Sebastián salimos a las 12 de la noche para Granada. Después de 12 horas, aquí estamos.